una csu para todos no se pierda la oportunidad de conocer los proyectos geográficos más innovadores del país entidades públicas y privadas participan en este espacio un espacio para compartir y explorar nuevos conocimientos en las tecnologías sig participe como ponente inspirando a otros con su experiencia haga sus mapas famosos en nuestra galería y podrá ganar increíbles premios inscríbase